Buen día. El presidente Luis Abinader tuvo una positiva, pragmática y sincera reunión con Robert Thomas. Robert Thomas es una especie de embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, todavía esto no es oficial, Estados Unidos no ha nombrado un embajador, pero él es el encargado de negocios, que para el caso es más o menos lo mismo. En esa reunión, varios puntos importantes, ¿verdad? La USAID, ¿verdad? Que tiene mucha participación en la vida política dominicana. No voy a analizar mucho esto, ni los pros, ni los contras, ¿verdad? Porque me voy a limitar, como dije, a esta positiva y pragmática reunión, sincera, definida y honesta entre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el encargado de negocios de Estados Unidos de América. La USAID donó para la lucha contra la corrupción 252 millones de dólares, que casi completan los 2.000 millones donados por USAID a través del tiempo, ¿verdad? Ahora, otro punto importante es el siguiente, el presidente Abinader, que no solo es el presidente que más trabaja, como yo lo definí en una ocasión, un hombre que no tiene descanso, un hombre que no tiene descanso, un hombre que no tiene descanso, un hombre que trabaja con una intensidad, con la que no ha trabajado ningún jefe de Estado en la República Dominicana, por lo menos que yo recuerde. Y no creo que haya un gobernante que se levante casi de madrugada, esté a las 8 de la mañana en Palacio y salga a la 1 de la madrugada para desde su casa seguir trabajando. Eso es algo extraordinario. Entonces, esta reunión forma parte de eso, de esa labor de un hombre que no tiene descanso, que no aplica relax dentro de sus múltiples y delicadas funciones como jefe del Estado. Entonces, el presidente, al recibir esta colaboración, vamos a decirlo así, esta colaboración del gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID, y en esta reunión con el encargado de negocios, Robert Thomas, señaló que él, Luis Sabinader, reconoce la corrupción de otro gobierno, otros gobiernos y de este gobierno. Bueno, esa es otra actitud que no es común en República Dominicana. Siempre los gobernantes buscan la manera de tapar los hoyos, buscan la manera de desviar la atención, buscan la manera de no reconocer la existencia, por ejemplo, de la corrupción, igual que otras cosas que se presentan a nivel de la administración pública. El presidente Abinader, yo diría que ha sentado un precedente porque le ha dicho al representante de los Estados Unidos, país que está interesado en que se tomen medidas contra el orden institucional, contra la estabilidad institucional, que se tomen medidas contra, quiere decir que mejoren, que mejoren la institucionalidad, que tengamos un mejor ordenamiento en el manejo de la cosa pública. Y Luis Sabinader lo ha estado haciendo, por eso sanciona a los que él considera que le están fallando, por eso trata de buscar para su equipo de trabajo a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Por eso ha buscado equilibrio, estabilidad, manejo adecuado, por ejemplo, a nivel del Congreso Nacional. Pero lo más importante es que ante el representante de los Estados Unidos, Luis Sabinader no ha escondido nada. Ha recibido esta donación de 252 millones de dólares de USAID y ha señalado que toda la lucha contra la corrupción abarca, por ejemplo, lo del gobierno anterior a su juicio y lo del presente gobierno, esa es una actitud responsable, esa es una actitud que deja muy bien parado a Luis Sabinader, esa es una actitud también que le lleva un mensaje a los que en su gobierno ahora incurran en corrupción, como ya algunos lo han hecho y él ha aplicado las sanciones del hogar. Naturalmente son actos de corrupción o supuesta corrupción que deben ser probados en los tribunales de la República, como dicen los juristas, en un juicio público, libre, contradictorio, lo que sea. Entonces, reconocer, porque recuerden que se comentó ayer, el gobierno de Estados Unidos envió al gobierno dominicano una especie de documento pidiendo que las cosas en la administración pública funcionen correctamente, pero también pidiendo directamente el combate a la corrupción. Yo dije y hoy repito que esa no es función, labor, responsabilidad, etcétera, del gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, si ese gran país, esa gran democracia que acaba de nombrar embajadora de República Dominicana, ¿dónde? Embajadora en... bueno, he perdido una dominicana, neta, que era o es jefa del gabinete de la primera dama de los Estados Unidos. Y ahora es embajadora, creo que en España, pero ahorita buscaré el dato. Entonces, Estados Unidos, con un gran presidente en la cabeza, no solo está preocupado por los problemas nacionales, sino también que está respaldando al nacional dominicano, hombre o mujer. Entonces, que el presidente dominicano, dejemos a un lado lo de intromisión extranjera en los asuntos internos de República Dominicana, dejémoslo a un lado por el momento, ¿eh? Después retomaremos el tema, si es necesario. Pero mientras tanto, destacar la intensa, positiva actividad física y mental que lleva a cabo el presidente Abinader desde el mismo día que se juramentó, ¿verdad? Ayer le tocó al encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Thomas, en una reunión muy positiva, no una reunión puramente diplomática, no una reunión para tratar temas, temas que no trascienden, temas que, en cierto modo, no le interesa a la ciudadanía. No, para tratar temas relacionados con la preocupación que tiene nuestro principal colaborador, nuestro principal socio, Estados Unidos de América. Y a mí lo que más me ha motivado de esta reunión, aparte de recibir el gobierno, no yo, 250 millones de dólares para casi completar los 2.000 millones de dólares donados por la USAID, o sea, donados por el gobierno de Estados Unidos para luchar contra males nacionales. A parte de eso, el hecho de que de una manera valiente, de una manera honesta, de una manera firme, de una directriz correcta, de una manera que no es costumbre, tradición, etcétera, en la República Dominicana a nivel de los gobernantes, que Luis Sabinader le haya dicho a este diplomático que se lucha contra la corrupción, la de el gobierno pasado, o los gobiernos pasados, y de este gobierno, que no es un acto de demagogia, de sacarle el cuerpo al tema, que no es un acto evasivo, porque estamos viendo muchos casos de Luis Sabinader tomar medidas contra la corrupción. Eso es cierto, no se puede negar. Y ahora lo reconoce delante del embajador, llamémosle así, de los Estados Unidos de América en la República Dominicana. Y repito, un gesto de esa categoría, de esa naturaleza, de esa condición superior en las funciones del Estado, yo no la recuerdo, porque es un tema delicado. Es un tema de esos que, que es mejor para un gobernante no tratar. Y si lo tratan, busca la manera evasiva de no comprometerse. Sin embargo, Luis Sabinader siempre sorprende al país con tantas decisiones únicas en el ejercicio del poder. Yo lo felicito en lo que eso pueda valer, porque la verdad es que una actitud así, una decisión así, delante de quien es hoy la principal figura diplomática de Estados Unidos en nuestro país, es algo que merece análisis, ponderación, y sobre todo, justo reconocimiento. Miren, yo recibí un cuadro de indicadores de gestión institucional, hablando de gestión institucional, a la que, entre otras cosas, se refiere el documento de hace un par de días de los Estados Unidos. Y entonces me encuentro con esto, y quiero leerlo porque es justo hacerlo. ¿Beneficia a un organismo? Mejor todavía. ¿Beneficia al encargado de ese organismo? Mejor todavía. ¿Me beneficia a mí por tratar ese tema y los beneficia a ustedes por recibir estos estos datos? Yo quisiera que, aló, la doctora García, llegara un momento por aquí para que me ayude con un nombre, ¿verdad? Porque tengo varios lentes, uno de ellos debe de ser que me falla. Doctora, eche para acá, sistema de monitoreo de la administración pública. Repito, que este es el cuadro de indicadores de gestión institucional, algo que planteó Estados Unidos, el Departamento de Estado, en lo que analicé hace un momento, donde incluso hablaba de la corrupción, y donde le puso coto a eso ayer Luis Abirader, de manera responsable, diciendo, sí, corrupción ayer y corrupción hoy. Ese sistema de monitoreo de la administración pública le da a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 91.50. Venga por aquí, doctora García, tenga la bondad. Digo, no se ha ido, yo creo. El indicador del uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones 31.39% del reconocimiento después de este trabajo. El índice de uso del TIC y gobierno electrónico 90.2%. Entonces, el portal de transparencia de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses lleva a un 98%. Es una empresa, ¿verdad? Ahora, ahora la empresa, ¿verdad? Y si me ayudan, lo voy a agradecer, por favor. ¿Verdad? De 128 autobuses encontrados en la actualidad, la Institución de Servicios de Transporte Público cuenta con 315 guaguas en disposición de operar, las cuales fueron reparadas en los talleres de la institución. Este incremento en los autobuses ha mejorado la operatividad y la frecuencia a cinco minutos en la hora pico lo que se traduce en una mejoría sustancial del servicio que se brinda a la ciudadanía. Esto es importante, no sólo por el servicio a la ciudadanía, sino también, algo sumamente importante, el asunto del movimiento y la contaminación, ¿verdad? Dentro de 25 instituciones del Estado que más avanzaron en el índice ya citado, ahí está, ahí está la oficina metropolitana de servicios de autobuses. Y creo que he leído detalles, los detalles más importantes. El ingeniero González debe sentirse, debe sentirse muy satisfecho y Luis Sabinader muy satisfecho con su funcionario, con su colaborador. ¿Eh? Bueno, bien, entonces, vamos a continuar. ¿Eh? Yo quería, y tenía un dato y lo he perdido, pero bueno, hoy es un día muy importante para esa institucionalidad, para el desarrollo normal del país, para trabajar desde ahora en lo que vendrá, con o sin pandemia, que viene, bueno, dentro de tres años, nuevas elecciones, que hay que empezar a organizar desde ahora, para que después eso no nos sorprenda, ¿Eh? No nos coja sin zapatos a la hora de salir. Entonces, hoy, hoy será la escogitación de los cinco jueces y los cinco suplentes del Tribunal Superior Electoral. Este es un organismo sumamente importante, este es un organismo, ¿Verdad? Eh, un organismo que tiene que ver directamente con el proceso electoral, ya sea para tratar efectivamente, de manera directa, algún problema, o ya sea de otra institución que le envían tal o cual problema. Hoy lo conoceremos, esperamos que sea antes de la culminación de este programa, a las once de la mañana, para dar a conocer los nombres de los cinco jueces y los cinco suplentes, y si es posible analizar algo de alguno de ellos, ¿Verdad? Entonces, ojalá que sea así, de todas maneras, será, y entonces, pues, mañana haremos el comentario, pero, la emisora, a través de su programación, que toma la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, y la madrugada, pues, dará los nombres correspondientes, vamos a esperar eso, que es sumamente importante, como sumamente importante, ¿Verdad? Es mi campaña sincera, espontánea, desinteresada, pero firme y sostenida, como son las cosas que yo humildemente hago, me refiero a la postulación que se haga del doctor José Mármol para el premio Nobel de literatura. Recuerden lo que he dicho, que una campaña parecida la hice con Marcio Veloz Maggiolo, que calificaba para hacer un premio Nobel, ahí estaba su obra que yo leí completa, además de su presencia política, diplomática y politóloga en la vida pública dominicana y su conducta intachable, pero sobre todo, su obra literaria y científica, lamentablemente, como he dicho, esa campaña que yo libré no tuvo impacto, seguro que muchos estuvieron de acuerdo, pero no se atrevieron a dar un paso adelante, y otros por el asunto de la envidia, el odio, el resentimiento, la enemistad, y todas esas cosas que nos acompañan a los seres humanos, desgraciadamente, y entonces no, no prosperó, eh, la idea y la acción mía de proponer a Marcio oficialmente para el premio Nobel de literatura, después de muerto Marcio recientemente, ahí están, ahí están los que lloran, los que se encuentran afectados, ahí están los que consideran que Marcio, bueno, compite con Dios en Buenaventuras, etcétera, pero que cuando se necesitaba, no lo hicieron, no dieron un paso al frente por todas esas, esas debilidades y esas canalladas, eh, que, que tienen los, que tenemos los seres humanos, pero en mayor grado, eh, el grupo de H, HDP, eh, y, y sobre todo, que este país nunca ha recibido un premio Nobel, lo merecía Juan Bosch, y se lo negaron, porque no hubo apoyo, es lo que yo he explicado, la academia sueca exige que organismos respalden tal o cual candidato, e instituciones privadas hagan lo mismo, verdad, eso nunca se hizo, ni siquiera se le ocurrió a alguien promover a Juan Bosch para el premio Nobel de Literatura, que lo, lo hubiera ganado con más méritos que muchos que lo ganaron, esa es la verdad, eh, solo hemos tenido, recordé, eh, a Manuel del Cabral, Cunito, el gran poeta con prestigio internacional, eh, de Santiago de los Caballeros, la, eh, el primer y más valiente Santiago de América, como yo le bauticé, la hidalga de los 30 caballeros, y entonces, eh, Cunito fue postulado en 1957 y lo apoyaron organizaciones de América del Sur, no de República Dominicana, eso ya habría que comprenderlo, porque él estaba en una especie de exilio, verdad, y eran días de la tiranía de Trujillo, eso fue en 1957, cuando el doctor Ricardo Martínez, eminente médico dominicano que murió joven, fue postulado al premio Nobel de Medicina, eh, ese año, ahora el de Literatura, le fue concedido al notable poeta español Juan Ramón Jiménez, que vivía y ahí murió en Puerto Rico, en la querida vecina y hermana isla de Puerto Rico, que yo amo tanto, que todos amamos, que nos sentimos dominicanos y puertorriqueños, y ellos puertorriqueños y dominicanos, un abrazo y un beso para todos los hermanos de Puerto Rico, los que están allá y los que están aquí, como diría Rosendo Tabárez Villalobos, entonces, Juan Ramón Jiménez, un poeta extraordinario, verdad, maravilloso, bueno, entonces, el trabajo del doctor Martínez, creo que era un asunto sobre la diabetes, o un asunto sobre el metabolismo, no puedo ahora recordar, bueno, entonces, insisto en lo del doctor José Mármol, con calidad, con categoría, con condiciones, para tener, obtener el premio Nobel de literatura, que se pronuncia el Ministerio, el Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación, que se pronuncie en todos los organismos que tienen que ver con la cultura, los organismos, las instituciones, las federaciones, las asociaciones de filosofía, de novela, de poesía, de erudición en el sentido general, y aún sin la erudición de un trabajo hecho para llevar esa promoción institucional hasta Suecia, independientemente de que se haga, como lo hago yo, ¿verdad? Fuera de las instituciones, ¿verdad? Sino como, como un dominicano, que le duele que nuestro país haya sido ignorado en lo que respecta ¿verdad? a ese premio, un premio que merecemos, un premio, un premio que sería un éxito extraordinario para, para, no sólo la cultura dominicana, sino también para el prestigio de la nacionalidad dominicana, y decir, además de esto, aquello y lo otro, además de todo, nosotros también nos dedicamos a parir hombres y mujeres que tienen derecho a un premio así, hombres como José Mármol, ¿eh? Mujeres como Emilia Pereira, etcétera, pero yo quisiera que hubiese un entusiasmo, he estado viendo muchos artículos últimamente acerca de José, de cómo fue integrado conjuntamente con la Academia Dominicana de la Lengua y la Academia Española de la Lengua, distinciones de primerísima categoría, y ese tema yo no lo voy a soltar, hasta que la Academia diga en Suecia el ganador del premio Nobel, que entonces no sería José Mármol, porque no habría tenido caramba, Dios mío, el apoyo de su país, el apoyo de su pueblo, por lo tanto yo finalizo diciendo que esta actitud es hija de los ustedes averigüen de qué se trata, hija de la de los HDP. HDP